Este programa es producido y llega a ustedes por Finding Productions. Nuestra misión es inspirar a nuestra comunidad por medio de historias reales, mostrando el verdadero rostro de los latinos en América. No es nada fácil alcanzar el título de El Gurú de las Inversiones y este ha sido el sobrenombre, por mucho tiempo, del reconocido empresario Luis Maizel, quien por más de tres décadas ha trabajado y logrado fincar su imperio en inversiones y finanzas, un ejemplo de cómo los latinos logramos el triunfo en ámbitos como el mundo financiero. Luis Maizel, reflejo del triunfo latino en esta nación. Familia, continuamos en esta hermosa entrevista y bueno, casi llegamos al final con Luis Maizel y la hemos pasado súper bien al ver tus logros, al ver lo que estás también dejando en nuestra comunidad. Me encanta que estás enfocado en la educación, Luis. Háblanos de repente de un poquito de esa labor que estás haciendo para entrar a nuestras preguntas rapiditas como nosotros le decimos. Mira, Jackie, nos hemos metido tanto mi esposa como yo mucho en la cosa del arte. Sí, pues apoyamos a los museos, apoyamos el teatro, apoyamos el festival del cine latino y en general todo lo que tiene que ver con educación y con becas. Así es, eso es muy importante, ¿no? El legado de mostrar a nuestros jóvenes que todo se puede con la educación. Y bueno, nosotros les preguntamos siempre a nuestros triunfadores, Luis, los ingredientes para tu éxito, para tu triunfo. Tres de ellos, ¿cuál han sido y dinos por qué? El primero. El primero yo creo que es dedicación. O sea, no hay no. El no para mí nunca ha existido. El segundo es un poquito la habilidad, o sea, la distinción, la diferenciación con el resto. Y el tercero es el ser muy aventado. Muy, a mí me gusta. O sea, la verdad, o sea, si te caes, la habilidad no es caerte a todo mundo del pase. El chiste es levantarte. Así es. Yo, no, no hay nadie que yo conozca que tenga puros éxitos. Podríamos hacer un segmento completo de cosas que no han funcionado bien, pero las haces a un lado y prosigues. Sí, porque me imagino que, bueno, has tenido grandes caídas económicas, pero te has sabido levantar. Mira, afortunadamente la suma ha sido positiva. Y nunca he tenido la desfortuna de caerme en un bache del que no hay poder salir. ¿Cuál es el triunfo hasta este momento más grande que tú dirías en tu vida has logrado? Para mí el logro más grande no es económico. Me ha ido muy bien. Yo no siento que cuánto tienes en el banco diferencia a una persona y no es una persona mejor la que tiene más. Creo que mi máximo triunfo es mi familia. Qué lindo. Nos ha ido muy bien. Vivimos, cumplí 43 años de casado la semana pasada. Qué lindo. Tengo tres nietas de 14, 11 y 3 años, un hijo que se acaba de casar. Nos reunimos tres veces a la semana, comemos juntos tres veces a la semana y vamos con gusto. Vamos con alegría a compartir las cosas que tenemos. Cada uno de ellos es profesionista, exitoso en su campo. Eso es para mí lo que, viendo hacia atrás, digo, el camino que emprendí hace muchos años ha llegado a Felistermi. Y bueno, familia, nosotros siempre para conocer un poquito más a nuestro entrevistado les preguntamos estas palabritas que quiero que me digas de tu corazón qué te sale de tu ronco pecho, como dicen en México. Si te digo familia. Lo más importante. Si te digo amor. Hay que saber dar y saber recibir. Y si te digo finanzas. Importantes es un medio, no un fin. Si te digo México. Emoción. Y si te digo Estados Unidos. Oportunidad. Sin más que decirte simplemente gracias, pero también me imagino que siempre que nos sintoniza mucha gente, habrá muchos Luis sentados viéndonos el día de hoy, que están viendo panorámicos por la calle y no saben qué hacer. ¿Qué les dirías a ellos? Tú, como es el latino que llegaste aquí a realizar tu triunfo. Primero, no les dé pena ser latinos. Es un orgullo, no una pena. Segundo, échenle muchas ganas. Aquí no se dan las cosas fáciles. Y tercero, apóyense en la gente y en las cosas que puedan, pero acuérdense que le deben todo su esfuerzo a una persona, a la persona que ven todas las mañanas en el espejo. Esa es la persona que más los va a ayudar a ser exitosos. Que eres tú. Así es que ya lo viste. Que eres tú. Luis, muchísimas gracias. Gracias por permitirnos estar aquí en San Diego, California, en tus oficinas, con una hermosa vista al mar, ¿verdad? que tienes. Y por ver que eres un latino que trabajó, que se esforzó y que estás regresando a nuestra gente. Al contrario, que aquí gracias por haberme invitado. Es un gusto estar contigo. Gracias. Gracias, mi Luis. Y a usted, familia, por ser ese compañero de cada fin de semana, que se sienta a sintonizar Triunfo Latino y que permite que estas historias lleguen a su hogar. Con esta historia nos despedimos y probablemente estemos regresando el próximo domingo desde alguna parte de la nación con otra historia de un hombre o una mujer que está dejando huella y sello latino en la nación. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.